¿Cómo te has sentido esta noche en Miami? Bueno, nos hemos sentido súper bien. Ilegal está en la casa aquí en Miami Paz, presentando ahí una pequeña dosis de los clásicos ilegales. Y nada, ya tú sabes, celebrando los 30 de esta agrupación. ¡Wow, 30! ¿30? Casi. ¡30 años! ¿Cuál es la fórmula, Vladimir? ¿La fórmula? Pues hay fórmula, lo que hay es trabajo, disciplina, entrega, hay mucha fe en seguir, en esa búsqueda constante de la evolución. Gracias a Dios hoy ya tenemos 30 años, pero no ha sido nada fácil una carrera, como decimos, de alta y baja, como una montaña rusa. ¿Sí o no? Como la de Dígida. Pero gracias a Dios, la energía, de verdad, la agrupación está mejor que nunca, mucha energía en Tarima. ¿No va a ser un nuevo álbum? Exacto, estamos sacando ya un nuevo álbum, se llama La Fiesta también, y nada, seguimos la rumba. ¿Te sientes más querido en República Dominicana o internacionalmente? Ilegal es una agrupación que ha tenido un cariño especial en Latinoamérica, en nuestro país, ¿verdad que sí? En la República siempre tenemos un público muy equisito, especial, que nos quiere, que disfruta nuestra música, pero de verdad somos una agrupación para todo público, Centro, Sudamérica, Estados Unidos, México, y nuestra querida República también. ¿La negra quiere más? 30 años después siempre está pidiendo, increíble, 30 años después sigue pidiendo más, quiere más, quiere más, y le damos, y le damos. Mándale un saludo a tu familia de Extremo Extremo y Telemicro. Ey, mi gente, Extremo Extremo, Telemicro, Internacional, somos el grupo Ilegales. Le mandamos mucha buena vibra. Siga la rumba. Siga la rumba.